Desconecta los aparatos que no estés utilizando Con esto le ayudas al planeta y le ayudas a tu bolsillo Caro no es el servicio, caro es el desperdicio Hola, buenas tardes a ustedes los televidentes de este maravilloso canal Como es el canal C Como todos los días a esta misma hora Le damos la bienvenida a ustedes, los que les gusta estar al día con las buenas noticias Y en este espacio te contaremos a nuestra manera, a la mejor manera Las novedades y acontecimientos de MCALI, la presa líder de servicios públicos Y yo quiero que ustedes estén ahí conectadísimos Porque a continuación traemos una historia muy interesante Una entrevista súper chévere de Héctor Galindo Hablando un poco sobre la historia Sobre la trayectoria de los 90 años de MCALI Queridos televidentes del canal 102 de Empresas Municipales y de las redes sociales Bienvenidos a un nuevo programa de Mario Fernando Piano Estamos haciendo unos especiales con ocasión de los 90 años de nuestras muy queridas Empresas Municipales de Cali Y hemos invitado a varias personas que han sido muy importantes para la empresa Una de ellas es Héctor Galindo Héctor Galindo es un abogado Nacido en el Huila Que se vino para Cali Estudió Derecho en la Universidad de San Buenaventura E ingresó a las empresas municipales Y fue presidente del sindicato de Sintra en Cali O sea, estamos con un sindicalista Bienvenido Héctor Mucho gusto ¿Qué significa ser sindicalista? Bueno, desde mi punto de vista Es una persona que se compromete con la causa de los trabajadores Fortaleciendo sus luchas y tratando de mejorar sus condiciones de trabajo Pero también la empresa para la cual trabaja Porque el uno depende del otro Buenas relaciones entre trabajadores y empresa Naturalmente son buenos servicios a la comunidad Y beneficios para los mismos trabajadores Desde mi punto de vista, como le dije, ese es el sindicalista ¿Cómo llega usted a las empresas municipales? ¿Por qué y a dónde? Yo estaba en el barrio Rodeo en los años 60 En la... Ese era un barrio de invasión Era un barrio que tenía una sensación como la tiene hoy el país Estaba hoy Colombia un poco revuelto Porque era una invasión De gente que venía de todas partes del país Allí llegué a vivir Y entonces Me vinculé a la... ¿Y era un muchacho de cuántos años? 19 años 19 años Me vinculé a la acción comunal Me gustaba desde entonces La comunicación con la comunidad Conocí en una época electoral A Cecilia Muñoz Ricaur No sé si ustedes... A quien le decían cariñosamente La pelusa La pelusa La pelusa Muy bien, muy bien Muy bien Y no era gratuito Ella venía del Partido Comunista Pero pasó al MRL Cuando López Miquelsen lo fundó Ella fue una protagonista en la lucha popular Era maestra Afiliada a Umabalca Y... Bueno Recorría los barrios en esa época Tenía muy buena acogida en el barrio El Rodeo Me oyó intervenir Y me invitó a una reunión Me vinculó Y estuve trabajando con ella en varias campañas Y en el año 71 Me invitó a trabajar en Empresas Municipales de Cali Yo llegué a Empresas Municipales de Cali Esta era una empresa hermosa Esto era un jardín Yo recuerdo que... Muy emocionado porque vi que era prácticamente un paraíso Había una fuente acá al frente Había jardines Está hablando de esta planta Planta Río Cauca Planta Río Cauca Planta Río Cauca Que es donde estamos en este momento Claro, aquí llegué yo Sí, señor Este fue mi primer día de trabajo De aquí me trasladaron a la planta Río Cali Que era igual en el Parque de San Antonio Un jardín Bello Bello, hermoso Con esa torrecita linda Exacto Tipo... Esa es arquitectura... Bueno, no recuerdo... Gótica, no No, esa es... No Bueno, en fin Muy bonita Y desde esos tanques que son los recicladores Se ve la ciudad Es también muy emocionante Entonces... ¿Pero qué hacía un abogado En una planta de tratamiento de agua? Entonces no era yo abogado Ah, todavía no era abogado No, todavía no era abogado Yo llegué Como auxiliar de oficina Del ingeniero Luis Alfonso Valderrama Quien era el jefe de mantenimiento De estaciones de bombeo Todas las estaciones de bombeo Que están ubicadas En la loma En la parte alta Era Manejada O estaba bajo la responsabilidad Del ingeniero Luis Alfonso Valderrama Y yo llegué como auxiliar de él Llegó a este paraíso Llegué a este paraíso No, yo emocionadísimo Y además porque era una empresa Donde los trabajadores Respiraban camaradería Eran muy unidos Estamos hablando de una empresa Estamos hablando del año 70 En el año 70 Que haríamos mucho la empresa Era el Cali de los años De los Panamericanos Y era un Cali muy solidario Muy bien educado ¿Cuántos empleados había en empresas municipales En ese momento? Habían unos 3.500 trabajadores Entre obreros Que estaban en el área operativa Y administradores Las relaciones entre Estas dos Franjas De servidores públicos Era muy buena Y esta era una empresa De un ambiente muy agradable Una gran mística ¿Cierto? Una gran mística Una gran mística Yo recuerdo Yo recuerdo Que en los años 70 Salíamos Trabajadores Afiliados al sindicato Con vehículos Y con materiales Que nos daba la empresa Para que fuéramos A hacer mantenimiento Jornadas de mantenimiento A los barrios populares Sin cobrar Los trabajadores Horas extras Y la empresa Nos ponía vehículos Y materiales ¿Qué gerente había Por esa época? ¿Usted recuerde? Bueno Jaime Arizabaleta Era uno Estuvo Jaime Ovirne Federico Federico Ovirne Federico Ovirne Y otros Que fueron gerentes Que Tuvimos diferencias En cuanto a la negociación Colectiva En cuanto a las relaciones Obreros patronales Pero muy Amigables Respetables Era Cada quien Cumpliendo su papel Él Defendiendo La empresa Administrándola Y nosotros Tratando de que Los trabajadores Tuvieran Mejores condiciones De trabajo Y Mejores condiciones Económicas ¿Cuándo Se vuelve usted Presidente De Sintra en Cali? Yo entré en Cali En 1971 A esta planta Los trabajadores Que yo comencé A ayudarles En algunas cosas Me pedían Que les hiciera una carta Que les hiciera una llamada Que les ayudara En algún detalle Y yo les colaboraba Entonces En las siguientes Como a los seis meses Hubo elecciones De delegados Que es una instancia Del sindicato Y Ellos me eligieron Delegado Yo Me lancé de candidato Y salí como delegado A los seis meses Hubo elecciones De Junta Directiva Y quedé Como miembro De Junta Directiva O sea Al año Ya fui Directivo Sindical En un área En una Comisión Que se llamaba Comisión de Educación Comité de Educación Comité de Ayuda Social Entonces Lo que hacíamos era Cali se inundaba En esa época El barrio San Judas Llegaba el agua Hasta un metro De las casas Y nosotros Íbamos A auxiliar A los trabajadores Eso me ayudó mucho Me dio mucha popularidad Y seguí Como directivo sindical En el siguiente En las siguientes elecciones Dos años Fui Secretario General Y así sucesivamente Fui ascendiendo En la estructura Del sindicato ¿Y fue presidente Cuántas veces? Fui presidente Como siete veces No me digan Sí, la gente Me trató muy bien Claro Rotando cargos Fui secretario Tesorero Fiscal Y presidente Varias veces He 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 Amén. ¿Por qué le gusta tanto el Cóndor Pasa, Héctor? Me gusta mucho la música folclórica andina, pero es en particular porque tuvimos un encuentro internacional de trabajadores en el Perú y nos hicieron un recibimiento que fue un festival de música y allá naturalmente en vivo con flautas, con tambores y los... Fue un momento estelar suyo en el que se detuvo. Allí me comenzó a gustar la música folclórica andina. Entonces, de ahí en adelante, en mis tiempos de relaz, esa es la música para mí. ¿Y cuándo ingresa usted entonces a la Universidad de San Buenaventura? Bueno, yo me retiré de Incali en 1995. La actividad... Yo me dediqué totalmente a la actividad sindical. ¿Y a qué horas trabajaba? Permanentemente. La actividad sindical, para quienes nos gusta y quienes de verdad somos directivos sindicales, yo diría más bien activistas sindicales, es permanente. Nosotros... A nosotros nos llamaban de sindicatos de otras partes del país, de la región y estábamos en movimientos sociales. Entonces, ese es el trabajo permanente. Además, realizábamos cursos de capacitación para los trabajadores. Yo fundé una escuela obrero popular de capacitación sindical. Se llama Escuela Obrero Popular Simón Bolívar. ¿Todavía subsiste? Ya no, porque yo estoy retirado de la actividad sindical. Pero usted se retiró muy joven. O usted es un comeaño. Es una de las dos cosas. Tengo 75 años. No me diga. Sí, señor. Entonces... No, pero... Yo no sabía que el sindicalismo era así de bueno, porque usted se ve muy bien. Lo que pasa es que yo decido... Yo me cuido. Entonces, la actividad sindical demanda estar uno estudiando, estar uno preparando actividades, preparando conferencias, organizando eventos sindicales y a eso me dediqué. ¿Y cuándo entro a la universidad? Me retiro en el 97 de MCALI, pensionado, cuando cumplo los 50. Y comencé a pensar en qué hago yo. Entonces, decidí estudiar. Y fui a la universidad de San Buenaventura. Me inscribí. Pasé el examen de admisión. Y terminé allí. Terminé en cinco años. Entonces, fue una etapa, digamos, de... Que además yo soñaba, yo quería ser abogado. Claro. Y por eso me esforcé ya, uno a esa edad no es tan fácil. Y además lo hice de día con muchachos. Yo era como el... ¿Y muchachas? Y muchachas. Yo era el papá de los pollitos y las pollitas. Y fue muy bueno. Fue una etapa muy buena porque realmente me abrió la vida a otras cosas fuera de los sindicales. Bueno, pues estamos aquí con Héctor Galindo, un sindicalista de tiempo completo. Ha sido presidente de CINPRA en Cali. Y estamos aquí en Mario Fernando Piano, en el canal 102 de En Cali, en las redes sociales. Y ya volvemos con ustedes. Cuando usted se retira de empresas municipales, en el año 95 había solamente un sindicato, que era Sintra en Cali. Pasados todos estos años, ¿cuántos sindicatos hay en las empresas? Desde 1937, fundado Sintra en Cali, hasta 1997, que es lo que me retiré, había una sola organización, fuerte y unida. Mire, Sintra en Cali fue una de las organizaciones más importantes de Colombia, de sindicales de Colombia. Tan importante que organizaciones como el abuso de Ecopetrol, FECODE y otras organizaciones a nivel nacional, llamaban a Sintra en Cali para la solidaridad y hacíamos causa común. Los trabajadores de En Cali, más bien la organización, tenía una capacitación de sus trabajadores que hacía que se mantuvieran siempre unidos. Es decir, le decíamos a los trabajadores, ustedes no son afiliados, ustedes son militantes de una organización sindical, que los comprometía, que hacía que ellos estuvieran día y noche al servicio de la organización. Se había creado una gran lealtad y un sentido de pertenencia increíble. Héctor, pues, muy importante lo que usted nos ha manifestado. Yo quiero despedir este programa con una cancioncita que de golpe le gusta mucho. Gracias. 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 Y lo despido para que usted nos cuente qué está haciendo ahora. Bueno, yo decidí vender una casita que tenía en la ciudad de Cali y me fui para el campo. Estoy viviendo en La Huitlera. ¿Y es ermitaño? Sí, ese es mi campamento de otoño. Allá cultivo flores, pero para mi gusto, no para vender. Tengo un pequeño lotecito. Y vivo ahí sabroso, despreocupado con la familia, con mi familia, dedicándome a mí y a mi familia como nunca lo pude hacer. De manera que estoy feliz en mis últimos años. Van a ser muchos. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amado. Ha sido un placer tenerlo aquí. Igualmente. Y siga así. Y algún día vamos a conocer ese paraíso que usted tiene allá. Claro, claro. Está invitado. A ustedes, gracias por estar aquí con nosotros en Mario Fernando Piano y en estos especiales que estamos haciendo con ocasión de los 90 años de empresas municipales a través del canal 102 de Cali. Gracias. Vandalizar la infraestructura de servicios públicos es un delito grave. El corte o hurto de un cable puede dejar sin servicios de telefonía, internet y televisión a más de 2,000 usuarios. El Código Penal establece una pena mínima de 72 meses de cárcel por hurto de cable. Durante 2022 se registraron más de 4,000 casos de robo de cable. El Cali invierte más de 110 mil millones de pesos en instalación red de fibra óptica. La compra y venta de cable de cobre es un delito que puede llevar a sus actores a una pena de 12 años de cárcel. En Cali avanza en la instalación de fibra para así, al finalizar el 2023, tener una cobertura del 85% de este servicio. Ayúdanos a frenar este delito que nos afecta a todos. Denuncia a los teléfonos 602-899-5302, 602-899-5306 y al 602-325-0000. Estábamos viendo una entrevista que sin duda alguna es un hecho de admirar. En Cali se ha destacado por la calidad en sus servicios. Y yo quiero que ustedes estén ahí conectadísimos porque a continuación una nota del sistema de alcantarillada. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Andesco y la Superservicios otorgaron el reconocimiento a las mejores prácticas de servicios públicos domiciliarios en la tercera categoría, Promoción de Uso Sostenible de los Servicios Públicos Domiciliarios, Al Lecho del Río, la obra más grande e innovadora que construye en Cali en materia de acueducto. Esta tecnología empleada por Emcali para el aseguramiento de la calidad de agua es novedosa en América Latina. La filtración en lecho de río consiste en la extracción de agua a 27 metros de profundidad mediante un pozo colector horizontal compuesto de un pozo o caizón y filtros laterales. Con esta innovadora obra que se encuentra en proceso de construcción y que cuenta con recursos del Ministerio de Vivienda, se garantizaría una mejor calidad de agua para más de 2 millones de ciudadanos en Cali. Esta experiencia es pionera en América Latina, un proyecto innovador que se construye en el lecho del río Cauca. La obra busca garantizar el servicio de agua potable a los ciudadanos cuando el afluente presente turbiedad. Mediante este caizón se capta agua del subsuelo y se filtra naturalmente. Muchas gracias por el reconocimiento que nos hace Andesco, la superintendencia. Es un trabajo en equipo, reconocerle a la gerencia de acudito alcantarillado en Cali que la sinergia se hace con la Universidad del Valle. Este es un proyecto que quiere ser en Cali pionero a nivel de Latinoamérica y por supuesto aportar conocimiento al desarrollo de los servicios públicos en toda Colombia. Muchas gracias. Esta obra es la primera en Colombia, una apuesta a la innovación que busca hacer escalamiento de tecnología y poder llevarlo a otras zonas del país, fundamentalmente para garantizar el servicio de buena calidad a la comunidad. Continuando aquí en el Canal C, informándolos a ustedes y los televidentes para que se informen de la mejor manera. Y a continuación la gerencia continúa con este gran proyecto en mantener las aguas al día para que usted y yo estemos al día en En Cali. En Cali, somos tu empresa. Majestuoso e imponente, el río Cauca irrumpe en su recorrido el valle geográfico que lleva su nombre como departamento, bordeando en su andar Santiago de Cali, la capital de 2.300.000 habitantes. Allí, a un lado del río, en el año 2002 entró en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo, construida por En Cali y operada por la Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y Alcantarillado a través de la Dirección de Aguas Residuales con el objetivo de cumplir el plan de descontaminación por vertimiento de líquidos para mejorar la salud del segundo río más importante de Colombia. Por sifones de lavaderos, baños, cocinas y otros desagües, el alcantarillado recoge lo que producen diariamente las actividades naturales y normales de más de dos millones de caleños. Así se forman las aguas residuales que llegan a la Petar Cañaveralejo para su tratamiento o descontaminación. Estamos sobre la tubería que ingresa el agua a la Petar. El agua residual de la ciudad que viene a la Petar lo hace por dos sistemas. Uno a gravedad, que cuenta con una cámara de derivación y dos con puertas y la otra por bombeo llamado impulsiones. Un proceso de cribado, cernido o colado en rejillas metálicas se encarga de la remoción y separación de los sólidos gruesos que llegan en las aguas residuales del colector central por gravedad. El sistema mecánico automatizado hace la labor de limpieza y de llevar por una banda transportadora a una tolva todo lo que aquí viene a parar como producto de la indisciplina social, pues el colector central transporta flujos combinados de aguas residuales y lluvias y por ello lo que los aguaceros arrastran también llega aquí. Cernidos los sólidos gruesos, un sistema de bombas que utiliza como principio el tornillo de Arquímedes, se encarga de la elevación del agua residual hasta la cámara de integración, donde se mezcla con el caudal que llega por el sistema de bombeo desde Navarro, Agua Blanca y Cañaveralejo. Integrados los caudales, el agua residual pasa por un segundo cernido o filtrado. Aquí, en seis rejillas finas, un mecanismo automatizado retira grandes cantidades de aquellas pequeñas cosas que accidentalmente caen a los sifones o las que se arrojan en un acto de mala educación y agresión contra el medio ambiente y el alcantarillado. Una banda transportadora lleva los residuos extraídos a otra tolva para su disposición final. Filtrada en las rejillas finas, el agua residual pasa a los desarenadores, gigantes compartimientos para remover la materia orgánica, separar y asentar las arenas en el fondo, aplicando aire comprimido a través de tubería. Para ayudar en la remoción de los sólidos del agua residual, se aplica cloruro férrico en la entrada al desarenador y polímero en el vertedero de salida para su floculación a través de una infraestructura que se opera en la unidad de dosificación de químicos y que consta de tanque de almacenamiento y bombas dosificadoras. El sistema de separación y extracción del material del fondo de cada desarenador se hace de manera automática. Separada la arena, el agua residual pasa a los sedimentadores primarios, ocho monumentales estructuras donde permanece de dos a tres horas en reposo y donde el agua clarificada rebosa por vertederos y se lleva hacia el río Cauca. Igualmente en el sedimentador, un barredor de nata superficial, que gira como las manecillas de un reloj, limpia el agua residual de aquellos pequeños objetos que flotan y que por su forma, tamaño y elasticidad no fueron retenidos en procesos anteriores. En el tanque de natas, nuevamente se evidencian los actos de los ciudadanos incultos e irrespetuosos con el medio ambiente. La cantidad de desechos aquí acumulados hacen visible la falta de compromiso ambiental de quienes arrojan por el alcantarillado lo que se debe disponer en la basura para su recolección domiciliaria. El sistema de expulsión se encarga de llevar los residuos por toda una infraestructura que los coloca en un recipiente para escurrir el agua residual. Después, son recogidos mecánicamente y depositados en vehículos recolectores para transportarlos al relleno sanitario que utiliza la ciudad para la disposición final de sus basuras. La materia orgánica removida en los sedimentadores me dan inicio a la línea de lodo. Desde allí, se bombea el lodo primario hacia el espesador. El espesador ayuda a darle mayor consistencia al lodo, se controla el pH con una lechada de cal. Posteriormente, ese lodo es bombeado hacia los digestores. En los digestores se lleva a cabo la digestión anaerobia mediante bacterias anaerobias mesofílicas. Estas bacterias necesitan unas condiciones de pH y de temperatura adecuados para que puedan hacer su proceso de digestión. Inician con la hidrólisis, luego la acidogénesis y finalmente la metanogénesis. Allí se generan dos subproductos. Uno es el biosólido y el segundo es el biogás. Lo que queda en el fondo de los sedimentadores son los lodos primarios que son bombeados hacia el espesador y en cuyo camino hay un sistema de tamizado o cernido a través de finas rejillas para retirar los desechos sólidos que por su tamaño pueden interferir el proceso. Un tornillo sin fin recoge una vez más otra muestra de las agresiones de insensatos ciudadanos contra el alcantarillado. Así quedan convertidos la seda dental, los restos de cabello, hilos y lazas, hebras y fibras que se arrojan por los sifones. Por su gran volumen para la disposición final se tiene que emplear un enorme recipiente. Los lodos espesados llegan mediante bombeo a los cuatro digestores. En cada una de las monumentales estructuras se produce una buena cantidad de biogás, el cual es almacenado en dos depósitos que hacen parte de toda una infraestructura que permite suministrar el combustible para mover dos generadores y producir de manera autónoma energía eléctrica al apetar cañaveralejo. De los digestores, el lodo pasa a la unidad de deshidratación. Allí, a través de un sistema de bandas y un desplazamiento uniforme, se cumple todo un proceso donde el lodo adquiere con cada paso una contextura, cada vez con menos humedad, hasta llegar a convertirse casi en una pasta que luego es transportada por toda una infraestructura a través de una banda y llevada hasta el greenhouse, un sistema de secado que utiliza la técnica del invernadero para la deshidratación casi que total de la pasta o biosólido. Para ello, una estructura que rota sobre su eje y se desplaza a lo largo del cobertizo, revuelve el material hasta convertirlo en un producto seco, el cual se destinará para uso en la agricultura como fertilizante. Asimismo, se explora la alternativa de potencializar el biosólido, utilizando para ello un sistema de compostaje que permita obtener un producto con destino a la recuperación de suelos, con vocación agrícola y que lleve significativas ventajas a los agricultores. El agua residual que llega y sale de la planta, así como los lodos, se muestrean las 24 horas del día y se llevan a un moderno laboratorio que se encarga del análisis físico-químico y de supervisar que todos los procesos cumplan las exigencias de la autoridad ambiental. Para la información sobre el estado del tiempo, el Cuerpo Científico Operativo y Administrativo de la Petar tiene su propia estación meteorológica. Como proyecto amigable con el medio ambiente, todas las estructuras de la Petar Cañaveralejo están cubiertas para confinar el aire oloroso y conducirlo por tuberías de aluminio e impulsarlo con ventiladores y sopladores para literalmente llevarlos bajo tierra a los filtros biológicos o soilbed y donde microorganismos, alimentados mediante humedad en la capa vegetal, transforman los desagradables olores. La planta de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo está automatizada, cuenta con un cuarto de control que es un sistema SCADA, allí podemos hacer control y adquisición de datos. Este sistema le permite al coordinador hacer una supervisión general de la planta, también él desde aquí puede acceder a los equipos, prenderlo, apagarlo, también él puede saber en tiempo real qué caudal está ingresando, él hace un control general de todo el sistema. Un permanente programa de acercamiento con la comunidad permite colectivizar e ilustrar paso a paso en el terreno no solo su operación, sino la importancia de la Petar Cañaveralejo como enorme infraestructura que generosamente recibe un servicio público, cuyo valor se puede estimar sencillamente comparando el tamaño de la conexión del acueducto con la dimensión del tubo del alcantarillado en el contexto que es más económico potabilizar agua que tratar la residual. Inmersa en la factura de servicios públicos que los usuarios pagan oportunamente, aparece la tarifa del alcantarillado, ello hace posible la operación, funcionamiento y mantenimiento de la Petar Cañaveralejo que de la mano de la institucionalidad y la universidad gestiona para trabajar en proyectos como el de hacer realidad las obras para incorporar aquí todas las aguas residuales, alcanzar el tratamiento secundario y llevar agua más limpia a quienes la extraen para regar los fértiles campos, arenas sin impurezas o contaminantes para construir el futuro y vida a las criaturas que por tradición hacen parte de la economía, nutrición y recreación de los ribereños. Entonces millones de personas aguas abajo harán realidad el sueño de ver un río cauca tan limpio como el que majestuosamente se abre paso desde la cordillera. La gerencia de acueducto en coordinación con organismos del orden nacional y regional avanza en la estructuración y consolidación técnica de dos proyectos de trascendental importancia medioambiental para la ciudad y el país en materia de tratamiento de aguas residuales. A Petar del Sur ya tenemos una consultoría donde se va a establecer la posición o el lote digamos ideal para poder construir la planta y ya iniciamos con la consultoría de la ingeniería básica del proyecto. Y en la Petar Caña Veralejo pues ya estamos con CBC adelantando toda la fase previa para la financiación de los estudios del tratamiento secundario de la Petar Caña Veralejo que es nuestra Petar de asistentes. Es decir, que venimos trabajando de la mano pensando en nuestro río cauca, pensando en alternativas para darle solución a la contaminación que se genera. El gerente de acueductos directivos del área se reunieron con funcionarios de Planación Nacional para articular esfuerzos en la estructuración y financiación de los proyectos. Estamos revisando las posibilidades para nuestras plantas de tratamiento del sur. Hoy estamos pensando en cómo a través de Planación Nacional, a través de ENCALI podemos articularnos para generar digamos algún tipo de alternativas que nos ayuden en la financiación de estos proyectos que son importantes para la ciudad. El objetivo es poder concretar con Planación el acceso a recursos del orden nacional para la estructuración inicial de los proyectos y garantizar la línea de recursos que garanticen la ejecución total de las obras. Cali tiene dos necesidades relacionadas con la infraestructura de tratamiento de aguas residuales. En el marco de esos procesos estamos haciendo una reunión presentando las principales características, características y esquemas de APP en el país. Continuamos con buenas noticias. ENCALI continúa instalando los paneles orales para implementar el uso de energías limpias en las instituciones educativas públicas. La forma de reportar tus daños en el alumbrado público cambió. Puedes hacerlo ingresando a la página web www.encali.com.co en el icono alumbrado público. A través de las redes sociales de ENCALI www.encali-oficial Twitter o Instagram, Vía telefónica en los números 177 o 602-524-0177. También puedes escribir un correo electrónico a alumbrado arroba en cali.com.co. Ingresa tus datos para contactarte una vez esté realizado el cambio. El servicio no tiene costo. Es importante comunicarle a toda la comunidad que nos está viendo en este momento que si usted quiere adquirir todos los servicios de MCALI es súper importante que usted tenga en cuenta todos los requisitos y a continuación está la información para mejorar un poco la calidad de vida. En Cali, la Administración Distrital de Santiago de Cali continúan consolidando la instalación de paneles solares para el uso de energías limpias. Nueve instituciones educativas oficiales de las zonas urbana y rural contarán con este sistema. Son nueve las instituciones educativas que contarán con energía solar, los paneles destinados por el Cali para que éstas se beneficien de un desarrollo sostenible y que los niños aprendan a convivir con un medio ambiente amigable. Cerca de 12 mil niños serán los beneficiados con la instalación de paneles solares, una apuesta que se traduce en buena calidad del medio ambiente y en ahorro económico. Hacer reducción para el pago de servicios públicos y orientar estos recursos a gestión tecnológica o a gestión pedagógica que es necesaria, pero también adquirir una cultura del respeto por la vida, de apostarle a los objetivos de desarrollo sostenible y decir que la educación de Cali está en una fase de transformación, pero también de innovación. La Secretaría de Salud también se une a esta etapa de innovación y uso de energías renovables. Allí se instalarán 40 kilovatios hora pico, que representa una disminución aproximada del 25 al 30% en la tarifa, en comparación con la energía de la red. En más noticias, en Cali nos informa a continuación el mantenimiento que les está haciendo a la energía, al acueducto y a la limpieza. De esta manera es como se realiza. Si usted necesita la instalación de los servicios de energía o acueducto, tenga en cuenta los siguientes requisitos. Si es persona natural, debe diligenciar el formato que debe solicitar en los centros de atención de acuerdo con el servicio que requiera. Presentar la cédula de ciudadanía. Certificado de tradición vigente. Si no cuenta con dirección, certificado de nomenclatura o licencia de construcción o adjuntar la declaración de posesión ante un notario. Si el trámite lo realiza un tercero, debe presentar autorización del propietario autenticada y fotocopia de la cédula del propietario. Cuando reúna la documentación, preséntela en cualquiera de los centros de atención de en Cali. Si usted no sabía cómo se elaboran los mantenimientos y quieren estar ahí al día, pues yo quiero que ustedes estén ahí conectadísimos con nosotros por el canal C a esta hora en directo, mencionándole las mejores noticias que nos trae en Cali. Y yo quiero que ustedes estén ahí conectadísimos porque a continuación, los reportes de mantenimiento de en Cali. Hola, buenos días, información y servicio en este martes 13. Hoy tengo para comentarles que los operarios de acueducto de en Cali tienen las siguientes reparaciones en los barrios. Mientras que observamos el movimiento vehicular aquí sobre la avenida segunda, aquí precisamente en la plazoleta Jairo Varela, tengo para informar que hoy los operarios de acueducto trabajan en las siguientes reparaciones. Barrio Santander, en la carrera segunda con 27, en Manzanares, en la calle 45, número 1, E168, en el barrio Eucarístico, en la carrera 39, número 6, 25, en Yumbo, en la calle 15, número 17, 92. También hay reparaciones de acueducto en Junín, en la carrera 23, a número 12, a 44, y en Pueblo Joven, en la carrera 54, en número diagonal 44, oeste. En materia de energía, la gerencia nos está informando que hay suspensión del servicio hasta las 4 de la tarde. Instalación de red y retiro de postes. En primero de mayo, en las calles 13A hasta la 13F, entre carreras 50 hasta la 57, y en el barrio San Judas y en Villa del Sur, hay instalación de cable ecológico, hay suspensión del servicio hasta las 4 de la tarde, en las carreras 42 hasta la 44, entre calles 23 hasta la 30. Tengo también para informar que la gerencia de acueducto y alcantarillado nos informa que hay limpieza de sumideros en toda la autopista sur oriental, desde la carrera 39 hasta la 70, llegando hasta la calle Quinta, hoy en horas de la noche. En Emcalia estamos trabajando para mejorar la calidad en la prestación de nuestros servicios. Estas son las zonas de mantenimiento y reparaciones en acueductos, y estas son las siguientes zonas. Santander, Manzanares, Eucarístico, Jumbo, Junín, Pueblo Joven. Gracias a ustedes los televidentes por estar conectadísimos con nosotros a esta hora. La invitación es que todas las tardes nos conectemos por el Canal C y ustedes se van a informar de la mejor manera con Emcali. Emcali nos mantiene al día a todos los usuarios y también a todos los caleños por medio de este canal, como es el Canal C. A continuación, yo quiero que ustedes se queden conectadísimos con esta muy buena nota y también para que estén ahí súper conectados, una muy buena canción y muchísimas gracias por estar conectadísimos de la mejor manera con las noticias de Emcali. En 1931 en Santiago de Cali se fundó Empresas Municipales Dijo Alegría a la Población En 1931 en Santiago de Cali se fundó Empresas Municipales Dijo Alegría a la Población Las empresas se conforman para prestar los servicios de energía y acueducto también comunicación Empezó por San Antonio su laboración bajando por Tualaquinta su distribución y en la avenida Sexta Amigo esto se aprendió con todas las caleñitas que lo gozan con fervor En 1931 en Santiago de Cali se fundó Empresas Municipales Dijo Alegría a la Población Son 90 años que cumple Empresas Municipales Prestándoles servicios Prestándoles servicios a todo el municipio Subiendo por Siloé Se ve una estrella brillando bajando al barrio obrero Toda mi gente gozando de mi buena aventura Viene el cable submarino en Cali número uno De toda la nación Y pa'l mundo entero En Cali Empresas Municipales En Cali Empresas Municipales 90 años que cumple Empresas Municipales Prestándoles servicios a todo el municipio En Cali Empresas Municipales En Cali Empresas Municipales En Cali Cali, Chitichapé, Yumbo Que vive en Cali De donde llegan los servicios a mi querido Yumbo En Cali Empresas Municipales En Cali En Cali Empresas Municipales Del puente para allá, Cuenchito Juanchito Acá del área en Cali Te manda el recibito En Cali Empresas Municipales En Cali Y ahora Tu pago virtual Esto se puso sabroso En Amundí Puerto Tejada Los servicios llegan en Manada En Cali Empresas Municipales Fue un 10 de diciembre El sueño se hizo realidad En Cali Empresas Municipales Con Pujanza Somos En Cali Desconecta los aparatos que no estés utilizando con esto ayudas al planeta y ayudas a tu bolsillo caro no es el servicio caro es el desperdicio Si usted necesita la instalación de los servicios de energía o acueducto tenga en cuenta los siguientes requisitos Si es persona natural debe diligenciar el formato que debe solicitar en los centros de atención de acuerdo con el servicio que requiera presentar la cédula de ciudadanía certificado de tradición vigente si no cuenta con dirección certificado de nomenclatura o licencia de construcción o adjuntar la declaración de posesión ante un notario Si el trámite lo realiza un tercero debe presentar autorización del propietario autenticada y fotocopia de la cédula del propietario Cuando reúna la documentación preséntela en cualquiera de los centros de atención de En Cali en Cali de la cédula de la cédula y de la cédula